La Organización Mundial de la Salud elevo este miércoles a 349.095 el número de muertos en el planeta por COVID-19, mientras que los casos ascienden a 5.480.000, de los que casi dos millones y medio se concentran en el continente americano. La marca de los 100.000 contagios diarios se mantuvo en las cuatro últimas jornadas, mientras que los nuevos decesos se han estabilizado por encima de los 4.000. Tras América, la región más afectada por el coronavirus es Europa, con 2.060.000 contagios, seguida de Oriente Medio con 449.000, el sur y sureste de Asia con 218.000, 176.000 en Asia Oriental y Pacífico y África con 85.000. Estados Unidos, Brasil y Rusia se mantienen como los tres países con mayor número de casos, seguidos por cuatro países europeos donde la curva de contagios muestra un descenso, Reino Unido, España, Italia y Alemania. Uno de los países donde se advierte un ascenso más rápido de contagios es en la India, que ya supera los 150.000 casos y adelanta a Francia como noveno país más afectado en el planeta, de acuerdo con las cifras oficiales de la OMS. Según los datos de las redes sanitarias nacionales, el número de pacientes recuperados en el planeta se sitúa en 2.460.000, mientras que más de 53.000 pacientes se encuentran en estado grave o crítico.